El sistema de estabilización antivolcamiento es un sistema complementario al ABS que nos da la oportunidad de poder tener el control del vehículo al momento que estamos dando una curva su funcionamiento se corresponde de apoyo al ABS tomando la velocidad de cada rueda y un sensor que va al interior de la cabrilla que me indica el ángulo de giro que lleva el timón en el momento de que yo hago un viraje, llámese a la izquierda o a la derecha él va a sensar las ruedas contrarias al viraje, a qué velocidad van, con qué fin con el fin de que si van muy rápido lo que hace es mandar la información de que debe frenar más la rueda para que en el momento de que yo genere la curva el carro no pierda ni la estabilidad ni tampoco el conductor el control, ya que esto es uno de los factores que produce los famosos volcamientos del vehículo